Ah, qué hermoso, qué bello, qué bonito, ¿no? O sea, yo soy el último a mentirarse. Bueno, Joel, supongo que no quería molestarte porque sabían que no estabas de amor. No, 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 nadie se mete con mi vieja sin mi consentimiento. Yo pensé que tú me habías permitido cortejar a tu mamá. Eh, 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 cortejarla, cortejarla es una cosa, pero otra cosa es que tú, que tú... Ahora me van a escuchar. Ahora me van a escuchar. Vieja, ¿me puede decir por qué no me pediste permiso para estar con mi doble? ¿Permiso? Vieja, es que no puede ser tan fácil. Joel, por favor, deja de ser feliz a tu madre de una vez por todas. Ah, qué bonito, ¿no? Ah, qué hermoso, ¿no? O sea, ya todos lo sabían. A ver, Joel, yo no tengo por qué darte explicaciones de lo que vaya a hacer o deje de hacer con mi vida privada. Y si eres el último en enterarte, hijo, es porque estabas muy triste, andabas aislado. O sea, ¿qué era mi culpa? No, no es la culpa de nadie. Carlos y yo somos dos personas adultas y hemos decidido darnos una oportunidad. ¿Algún problema con eso? Eh, vieja, es que tenía que ponerse la difícil, al menos, ¿no? Joel, créeme que no ha sido tan fácil. No, pero que no es suficiente. Por lo menos un año intentando. ¡Basta, basta, basta! ¿Qué quieres ver a tu mamá sufriendo? Ay, sí, soy la Charo, soy la Charo y no me decido. Que sí, que no soy Charo y sufro mi trabajo. Soy Char... ¡Pérez! No, espérate, déjame. ¡Yo te puedo defender frente a tu hijo, déjame! ¿Qué quieres? ¿Que esté con las escenas de drama? ¿Que esté con las escenas de llanto? ¿Ah? ¡No, no! Bueno, bueno, no, 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 no. ¡Entonces, pues! ¡Ninguno quiere eso! ¡Yo ya no la quiero ver con esa cara! Ya, Teresita, basta. Ya no necesito que me defiendas más. Y Joel, Carlos es un buen hombre. Yo he pasado muchas cosas difíciles en la vida. y quiero darme la oportunidad de ser feliz. Bueno, bueno. Está bien, pero me gustaría que me lo pida formalmente. Ay, por Dios. ¡Déjame a mí, déjame a mí, déjame a mí. Joel, ¿me concedes el privilegio de intentar hacer feliz a tu madre a mi lado? Bueno, déjame pensarlo, pero a esa mañana, por favor. ¡Por Dios! Ya, 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 está bien, está bien, ya, ya, ya. ¡Papé, Sobrina! ¡Tras que de una vez que queremos tragar! Ya, ya, acepto, acepto, acepto. Solo porque cuando te veo, me veo a mí mismo. Bienvenido a la familia. Ah, pero eso sí, ¿ah? Si le haces algo, te la veas contigo. Digo, conmigo, ¿no? Bueno, eso no lo ha dicho nadie, la pena. Bueno, no me pierdes cuidado. ¡Bravo! ¡Bravo! Te prometo que nunca tu mamá va a derramar una lágrima por mi culpa. ¡Ay, qué cosa para bonita! ¡Besos! ¡Besos! ¡Besos, caracho! ¡Besos! ¡Besos, caracho! A ver. ¡Ay, por Dios! ¡Ven, me muero! ¡Tras, tras, tras! Vamos a comer, vamos a comer. La charria no va a sufrir más ya. Señor Raúl, ¿para qué viene esta hora? Justo que está el doctor Cabrera ahí en la casa de Charito. Vamos ya, avance, retírese, por favor. Despeje, despeje. ¿Ah? Va, 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 rápido, rápido. ¡Ah! ¡No, señor Raúl! ¿Qué va a hacer con eso, por Dios? ¿Por qué va a desgraciar su vida, señor Raúl? ¿Qué es eso? Pero, tranquilo, no. Esto es de mentira, hombre. Esto, estamos produciendo una serie policial y por eso he tenido que comprarla. O sea, que es de mentira. Sí, sí, es de mentira, claro. Uy, parece de verdad. Fue divertidísimo aquella de... Yo hice como de toco de viviente y empezó a hacer como... Yo no te haría tanto, porque yo no quiero hablar. No, 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 no. Vamos, sí, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. No, vamos, ven. ¿Cuánto te oye? ¿Cuánto falta para llegar, ah? Cinco horas. Pero si quieres, cuatro. ¡Venga, venga! Maneja nomás, oye. A vencia. Más bien, cántate una. Ay, que se apurí el señor Peter. Hola, niñita. ¿Por qué tan solita? ¿Qué pasa, muñequita linda? ¿Necesitas compañía? ¡No tengas miedo! Si me das un beso, te podemos cuidar. ¡No, no, no! ¡Que me acerquen! ¡Yo soy bien buena! ¡Recontra buena! ¡No puedo creerlo! ¿Qué?